Llevamos en el canal varias semanas abordando la segunda guerra mundial a través de documentos, recortes de prensa, discursos, comunicados, etcétera y hoy os traigo aquí la rendición de Francia y más en concreto el discurso, el mensaje del mariscal Philippe Petain nada más hacerse o convertirse en primer ministro de Francia a petición del presidente de la república y tras ponerse en contacto con los alemanes y básicamente lo que pedía el pueblo francés era que depusiera las armas, que la lucha había terminado. Esto es Historia en Comentarios y vamos a dar voz al discurso de Philippe Petain. Franceses, al responder a un pedido del presidente de la república, asumo desde hoy la jefatura del gobierno de Francia. Seguro del afecto de nuestro admirable ejército que lucha con un heroísmo digno de su larga tradición militar contra un enemigo superior en número y armamento. Seguro de que con su magnífica resistencia el ejército cumplió con las obligaciones con los aliados. Seguro del apoyo de los excombatientes que tuvo el honor de comandar y seguro de la confianza del pueblo entero me doy a Francia para atenuar su infortunio. En estas penosas horas pienso en los desgraciados fugitivos que, carentes totalmente de medios, erran por nuestros caminos. Les expreso mi compasión y cariño. Con el corazón dolorido os digo hoy que debe cesar la lucha. Anoche me dirigí al adversario para preguntarle si está dispuesto a buscar conmigo como soldados, después de la batalla y en forma honrosa, los medios para poner fin a las hostilidades. Todos los franceses deben congregarse en torno al gobierno que presido en estas duras pruebas y soportar en silencio la angustia, para obedecer solamente a la fe en el destino de la patria. Philippe Peteng